Yo sé muy bien que eres una mujer muy hermosa, que hay mil hombres que se morirían por estar contigo, por complacerte, por... Yo no puedo corresponderte de la manera que tú quisieras, porque... porque no puedo, porque... porque estoy impedido para hacerlo. Así que... nosotros no podríamos tener sexo, no podría ser de otra manera. Por supuesto que estás en todo tu derecho de rechazar mi proposición. Rodrigo, yo... yo te amo. Y acepto casarme contigo. Ay, Isadora, muchísimas gracias. Gracias. No quiero estar solo. No sabes en este momento de mi vida cuánto te necesito. Te necesito mucho a mi lado. Ese será mi reto, Rodrigo. Despertar en ti la pasión. No quiero estar solo. No quiero estar solucionando. Nadie te acepta 정확amente. T�eanden he ya. No quiero estar sin través. No quiero estar solucionando. No quiero estar saluda. No quiero estar, asombrarnos sin deliverance. No quiero estar sin des parts. ¿Te entrego? Te entrego a mi hija. Hazla feliz. Espérame, Rodrigo. Espérame. ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿Te sientes mal? No. Mis nervios... normales. No te cases, Rodrigo. Tú no amas a Isadora. No te hagas daño. Los declaro marido y mujer. Yo me estaría casando contigo, Gaviota. Pero tú... escogiste otro camino. Rodrigo, puedes besar a la novia. ¿Qué te pasa? No me voy a llenar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! Amigos, a partir de ahora formamos una gran familia. Hijos, la base de un matrimonio es la confianza mutual. Como diría el gran escritor ruso León Tolstoy, el matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Y si ellos permanecen juntos, llegarán a la otra unidad. Mi mamá y Rodrigo deben de estar preocupados por mi tardanza. Él podría pensar que me olvidé de nuestro juramento. No. Rodrigo, esta noche pondré en práctica todas mis artes para seducirte. Vas a sucumbir a mi pasión. No. 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 ¿Rosigo? Está dormidita Estás borrachísima No, yo no estoy borracho No, mira, yo te hago el cuatro Cuidado, cuidado, vamos a la cama Es que ¿por qué te estás esperando despierta? ¿Por qué te...? No, no, no te puedes dormir, Rosigo Espérate, no me muevas Que el piso se está dando vueltas A ver Estás borrachísima No me quites mis zapatos No, 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 vamos a la cama, Rodrigo, ya Me quites mis zapatos Rodrigo, despierta Rodrigo Se habrá ido mi mamá a la gina ¿Qué hubo, gaviota? Hola, Román Qué milagro verte por aquí Y de lo más cambiada ¿Qué le parece? Se ve que te fue bien por aquellos rumbos ¿Será? Mira, ¿verdad? Pues yo no esperaba que volvieras Pues ya ve, aquí estoy Nunca he faltado a una cosecha Eso sí Bueno, llegué un poquito retrasada Pero aquí estoy ¿Y estuvieron de fiesta los patrones? Pues Pues sí ¿Y con motivo de qué o qué? Mira, gaviota No sé cómo te va a caer la noticia ¿Qué noticia, Román? Pues Pues mira, ayer Ayer el joven Rodrigo se casó ¿Cómo? Se casó ¿Qué estás diciendo, Román? Pues así como lo oyes, gaviota Ayer por la tarde El patrón se casó Con una señorita de la ciudad La fiesta duró hasta el amanecer Todo fue muy de repente Apenas hace unos días Nos enteramos que se casaba ¿Por qué, Román? ¿Por qué? Todo nos cayó de sorpresa No hablaba con el genio Alevestrado Ni cómo preguntarle Qué había pasado entre ustedes Meses después del fallecimiento Del patrón don Felipe Y la señora Constanza El joven se vino para la hacienda A esperarte, gaviota Se le veía rete feliz Pero de pronto, pues, cambió Parecía una fiera herida Atormentada Nos prohibió hasta mentar tu nombre ¿Qué? Román Mi mamá está trabajando No Clarita me ha aparecido por aquí Yo llegué a pensar que te había seguido ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Yo le mandé dos cartas aquí, Román Sí, sí, sí Ella se dio sus vueltas La última vez que vino se las entregué Fue cuando me dijo que se jalaba Para la cosecha de gábano Y que comenzaba a encontrarte aquí Como habían quedado Tengo que buscar a mi mamá, Román Tengo que buscar a mi mamá Por favor, tienes que decirme El problema es que ya no tengo nada de dinero Por eso cuenta conmigo, gaviota Qué suerte la mía Ahora tengo que trabajar Para Rodrigo Montaño ¿Algo más? No, no, nada A ver, ven acá, Román ¿Qué es lo que traes? Patrón, es que... Es que no sé si deba, no, no sé si... ¿Que si deba es qué? Pues es que le juré que no hablaría Pero ya, suéltalo, hombre Pues... Gaviota regresó, patrón Gaviota regresó ¿Qué es lo que estás diciendo? Pues llego tempranito Y pues yo la instalé allá en la casita No arrastres la maleta, por favor Llévala a la camioneta, por favor ¿Nos vamos, Rodrigo? Sí, sí, ya nos vamos Gracias, Román Los acompaño Sí Permíteme, por favor ¿Qué dijo Gaviota cuando supo que me había casado? No, pues la noticia le cayó de peso, patrón Me parecía que se iba a desmayar Pero lo que más duro le pegó Fue saber que Clarita no aparece, patrón ¿Pero qué fue lo que hizo todo este tiempo? Pues no sé No me dijo nada Se quedó como muda Haga de cuenta que le hablaba yo Y ella como si no me oyera Lo único que le interesa ahorita Es encontrar a su mamá La pobre viene bien amolada de dinero, patrón Pues ayúdala Dale dinero Dile a Hilario que la sube en la camioneta Y se la lleve a todos los lugares posibles Donde crea que está su mamá Rodrigo Sí Cuando regrese quiero saber Todo lo que hayas averiguado de ella Patrón Yo no creo que para cuando usted regrese La Gaviota siga aquí Ay, mamá Como le dije Le cayó de peso de su matrimonio, patrón Nos vamos Sí, ya voy Ayúdame, no Habla con ella Disculpe, patrón Pero el que tiene que hablar con la Gaviota Es usted Bueno, ¿qué es lo que pasa? No, nada Nada Problemas con la cosecha Eso es todo ¿Prefieres que nos vayamos mañana Para que resuelvas todos tus asuntos, mi vida? La verdad, prefiero que disfrutemos nuestro viaje Y que no tengas ninguna preocupación No No, no, no Yo quiero irme de aquí Gaviota Te traigo buenas y malas noticias Empiece por las malas, Román Bueno, pues El joven Rodrigo Ya sabe que llegaste Me traicionó, Román Usted me juró que no le iba a contar nada a ese de mí Pues sí, te fallé, Gaviota Pero es que No es justo que tú estés sufriendo por lo de su boda Él ahí, tan campante ¿Qué le dijo? Pues que cómo estabas Que habías ido a cero Europa Yo le dije que tú habías venido a buscar a tu mamá Y que no ibas a demorarte mucho por aquí ¿Dónde está él ahora? Pues Se fue Se fue de luna de miel ¿Y cuáles son las buenas noticias, Román? Me dijo que te ayude y que te dé dinero Y que Hilario te lleve en la camioneta a recorrer los lugares en donde podría estar clarita Ay Tan amable Tan caballeroso el patrón Mire, Román Yo no quiero deberle favores a ese señor Y mejor dicho, dígame cuándo tengo que empezar a jimar y nos olvidamos de todo Gaviota Estos no son momentos para que empieces con orgullos Primero tienes que buscar a tu mamá Eso es lo único que debe importarte ahora ¡No! 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 ¡Abre la puerta, Gaviota! ¡Ábreme! ¡Abre! ¿Hola? Así que andabas por Europa, ¿no? Para que vea, viajar a esos países es un privilegio de los ricos. ¿Y se puede saber qué fuiste a hacer allá? Eso a usted no le importa. ¡Claro que sí me importa! O por lo menos dime por qué la gente anda diciendo que te fuiste de... que me fuiste a buscarme. Esos son inventos de la gente. Pero usted no se los crea. Yo me fui de viaje porque quise. Porque me nació, pues. Y las razones que tuve para irme son cosa mía. ¿Ah, sí? Me sorprendió mucho saberlo cuando regresé de Londres. No lo podía creer. ¿Qué no se supone que tú y yo nos íbamos a ver aquí el 21 de marzo? ¡Ay, mejor cállese! ¡Yo regresé a la hacienda a buscar a mi mamá! Y apenas le encuentre me voy a largar de aquí. ¡Venga, Karen! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¿Me vas a decir la verdad, Luis? ¡Dime la verdad! No vaya a creer que... que me fui a Londres a buscarlo. Porque si de algo me di cuenta... es de que Londres queda mucho más lejos... de lo que yo pensaba. Y usted... estaba mucho más lejos... de lo que yo imaginaba. Y afortunadamente ya soy otra. Hice calcular muy bien las distancias. Las verdaderas distancias. Ya sé distinguir la diferencia... entre el amor... y el deseo. Sí, pues ya me di cuenta, ¿no? Mejor no me diga nada, ¿sí? Y le voy a pedir un favor. No regrese por aquí mientras yo esté. Tienes que decirme la verdad, Gadiota. Le voy a desocupar el cuarto lo antes posible. ¡Quiero que me digas la verdad! ¡Me tienes que decir la verdad! ¡Lárguese! ¡Que se largue! ¡Que se largue! ¿Sabes lo que me dijo la muy descarada? Que ya había aprendido la diferencia entre el amor y el deseo. ¿Tú impresionaste cuando la viste de nuevo? ¡Claro que me impresionó, hombre! ¡Claro que me impresionó! Pero Gadiota ha cambiado mucho. No es la misma de hace un año. Ahora está irónica, mordaza, está dura. Parece que todo este tiempo no la ha tratado muy bien. Pero eso sí. Está más hermosa que nunca. Pero tú insistir. Aclara todo con Gadiota. No, eso ya no tiene sentido. Lo mejor que debo hacer es olvidarla. Gadiota. Mi Gadiotita. Me parece un milagro tenerte aquí conmigo. También, mamá. ¿Y el niño? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Gadiota? Lo quiero conocer. Lo perdí, mamá. Perdí a mi hijito. ¿Qué? ¿Dónde está? ¡No! Y me han dejado...